Bienvenidos al tema número 3, Beneficios de la evaluación auténtica. En este video abordaremos las ventajas de implementar la evaluación auténtica en el proceso educativo. Empecemos por recordar que los sujetos estamos todo el tiempo realizando evaluaciones, valoraciones sobre el mundo que nos rodea. Ahora bien, en el campo académico se espera que los docentes llevemos a cabo reflexiones profundas sobre cómo se puede garantizar que los estudiantes puedan ser valorados multidimensionalmente en sus aprendizajes. ¿Cómo transformaremos la emoción de miedo y la negación al ser evaluados? Al estar el estudiante en el centro de este enfoque evaluativo, los docentes debemos estar abiertos a realizar revisiones conjuntas con los estudiantes sobre los criterios y las dimensiones que dan cuenta de los procesos de aprendizaje. Recordemos entonces que este enfoque se centra en valorar las múltiples dimensiones de los estudiantes, es decir, los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores de los sujetos, en relación con los objetivos de aprendizaje que se planteen los docentes. En el entorno académico actual, la adopción de prácticas de evaluación auténtica se revela como un pilar esencial en la promoción de un aprendizaje profundo y significativo. Enfoquémonos entonces en puntualizar algunos beneficios que obtendremos al implementar este tipo de evaluación. Permite al docente y los estudiantes fomentar la creatividad ya que se sugiere construir espacios de simulación para aplicar los aprendizajes alcanzados. Facilita una comprensión más integral del material de estudio ya que se espera aplicación del saber, del ser y del hacer en contextos realistas para que se enfrenten a desafíos contemporáneos. Se fomenta una aplicación práctica y reflexiva del conocimiento teórico, lo que permite un discernimiento más profundo de los conceptos claves. Promueve el desarrollo del pensamiento crítico ya que se promueve la interpretación, el análisis, la inferencia, la autorregulación y la evaluación. Permite fortalecer la resolución de problemas ya que se invita a abordar experiencias lo más realistas posible. Estimula la autonomía del estudiante ya que se espera que ellos se autorregulen en su proceso de aprendizaje y logren aprender a aprender. Fortalece el proceso de agencia del conocimiento por parte de los estudiantes en el entendido que puedan probar, construir, crear, errar, evaluar y reevaluar. Facilita la autodirección y codirección ya que los estudiantes deben llevar a cabo procesos de liderazgo y trabajo colectivo, cultivando así un sentido de responsabilidad y propiedad sobre su desarrollo educativo. Clarifica el sentido del aprendizaje ya que participan en tareas que tienen una relación directa y tangible con situaciones reales. Los estudiantes, entonces, pueden percibir la relevancia y aplicabilidad de su aprendizaje, lo que, a su vez, potencia su interés, el compromiso y la dedicación hacia la materia de estudio. Permite una retroalimentación personalizada, significativa y procesual, lo que facilita la identificación de áreas de mejora, en tiempos adecuados que permitan una corrección oportuna, así como la adaptación de estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. En conclusión, la implementación de evaluaciones auténticas en el ambiente académico surge como una estrategia pedagógica que tiene como finalidad potenciar los aprendizajes, ya que al ser procesual garantiza acciones y tiempos adecuados para realizar mejoras, correcciones y o adecuaciones. Asimismo, cultiva habilidades para la vida y permite una relación con los desafíos del mundo contemporáneo, fomentando un aprendizaje activo y profundo. Nos vemos en la lección número 2.